Me dio la verdad, la humilde casita que fue nuestro nido, muy triste creó. Solo no te ocurre, que fue el recuerdo de aquel grande amor. Un brujo del viento me hizo padecer, dejando en mi pecho una herida cruel y alberto de mi vida. Por otra infusión de celos y angustia, mataste mi amor y senten los ojos. ¡No lo dice! ¡No debe! ¡No lo dice! ¡No lo dice! ¡No lo dice! Pero yo no pude, con él brillando, cerrando los ojos, me puse a llorar. Pero yo no pude, con él brillando, cerrando los ojos, me puse a llorar. Y dicen que nosotros... ¡No debe! ¡No debe! ¡No debe! ¡No debe! ¡Otra mujer, que abraza no va! Pero yo no pude, con él brillando, cerrando los ojos, me puse a llorar. Pero yo no pude, con él brillando, cerrando los ojos, me puse a llorar. ¡No debe! ¡No debe!